Mi compromiso seguirá siendo trabajar con determinación para aplicar la ley y garantizar las libertades de quienes realizan esta profesión fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y nuestro Estado. Ahí recibió agresiones verbales y físicas por parte de manifestantes encapuchados que arremetieron contra él y otros reporteros que cubrían la noticia. Como puede verse en el siguiente video publicado por el blog Letra Negra bajo el título Anarquistas enturbian protesta universitaria, agreden a periodistas. Efectuado por la Secretaría de Seguridad Pública en la Plaza Lerdo. En las autoridades del Distrito Federal, existe una justa demanda de la sociedad para que todos los responsables sean detenidos con señal abierta. Dos cuya cobertura entra en nuestra entidad, además de 65 sistemas de cable, que dan un total de 70 medios tan solo en televisión. Operan en Veracruz, en el comunicado número 3060, de fecha 15, diagonal 2014. 5. Gabriel Uge Córdoba, Guillermo Luna...